A continuación, una palabra de salvación, restauración y vida de Dios, con la pastora Yesenia Ten. Cuando usted tiene problema económico, vamos a aterrizar esto, que usted tiene un olío feo, usted anda preguntándole al otro, ¿cuánto tú debes para yo poder ayudarte? Señores, aquí entre nosotros, dígame, ¿por qué usted no le pregunta? Vamos a ser sinceros, porque usted está tan ocupado en su necesidad. Que según usted, ¿usted sabe lo que anda por ahí? Un refrán allá afuera. Yo tengo demasiado problema, para yo estar pendiente a los problemas. Esos son unos códigos satánicos, diabólicos, mundanos. Y si usted lo dice, reprendo al diablo y le pido al Señor de que usted pueda ser sabio con su boca a partir de hoy. Porque a veces deberíamos decir, yo tengo demasiado problema. Y porque tengo demasiado problema, tengo que buscar a alguien. Para ayudarlo a resolver su problema. Porque la forma como el Señor nos invita a que se resuelvan nuestros problemas. Es ayudando a otro a que se le resuelvan los problemas de ellos. Si le va a dar el aplauso al Señor. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Por qué están tristes? Vamos a ver, póngase usted que usted está preso, que usted sabe que es inocente. Usted va a estar, dique, buscando preso, dique, para preguntarle. Ay, ¿por qué tú estás? ¿Por qué? Señores, ¿alguien está aquí? Ayúdeme. Que esto no salga de aquí. Dígame si usted va a estar, dique, en Najayo. Inocente. Y usted dice, ay, hombre. Ay, ¿qué te pasa hoy? ¿Quién es, quién es de los que están aquí? Déjeme ver, ¿quiénes serían capaces? Denle el aplauso al Señor por su sinceridad. Que eso es, sinceridad. Es que no lo hacemos. Pero, ¿qué hizo José? Que porque están tristes. ¿Usted cree que José estaba triste ahí? Dígame la verdad. Claro que sí. Lo que pasa es que él es un gerente de sus emociones. Lo que pasa es que él iba a ocupar un trono. Y tú no puedes ocupar tronos sin gerenciar. Si le va a dar el aplauso a mi papá. Si es a papá que se lo va a dar. No, porque yo, mira, yo te tengo que contar. ¿Ustedes por qué están tristes? Ya no, porque ustedes no saben. Dejen que yo le cuente mi problema. Hay gente que tú te pones a contarle los problemas tuyos. Ellos no te dejan hablar. No, pero el problema mío. No, y tú dices, oh, por Dios. Pero yo te estaba contando el mío. Era para que tú oraras. No te dejan hablar. Tan, tan lleno de ellos que no te dejan hablar. José se olvidó de él. Y cuando se olvidó de él para atender a otro. El Señor dijo, ay, mi hijo, si tú supieras. Que la puerta al trono. No, son esa gente triste. La gente triste son la puerta al trono. Y no es el faraón. Lo que pasa es que ellos son el puente. Es decir, que a veces usted se está negando a su puente. Oh, my God. Al puente de usted. Siento a Dios aquí muy fuerte. Cuidado con los puentes que tú estás ignorando. Que a veces tú lo que quieres llegar a los grandes. Y son los pequeños que te llevan a ellos. No sé. Imagínate. Ay, papá. Imagínate que José hubiese dicho. Tica, ¿no? ¿Quiénes son esa gente? Ay, mi hijo, no el copero. Y el otro, ah, hombre, no, hombre. Si hubiesen sido por lo menos gente. No, el copero. Y el panadero. Dice José, no, pero yo voy para allá. ¿Quién será que se te está acercando a ti? ¿El barrendero? El que te toque el vidrio. Que tú acargas, tú haces como de que no lo ves. Dice que tú no lo ves. Dile a tu vecino, te están acechando. Dile, ¿qué te están acechando? Tú no sabes en el momento que el cielo diga. Mira, déjame mandarle a este méndigo. A ver cómo él lo trata. Para ver si está listo. No, pero usted dice que se pone a chatear. Dice, acúsame. Dice, dando un chip alante. Hermano, dile a tu vecino, suelta eso. Que a veces esa gente son los puentes. Ellos son los puentes. Si le va a dar el aplauso. ¡Aleluya! Entonces pasa que se acerca el copero y al panadero. Y le dice, ¿qué le pasa a ustedes? Y ellos dicen que soñamos un sueño. Aquí fue que yo dije, wow, qué tremendo. ¿Qué fue lo que le dijeron el copero y el panadero? Que soñaron. Pero José tenía otro sueño. Entonces, el que tiene un sueño. Se pone a interpretar sueño a otro. Y mire lo que pasa con muchos de los que tienen sueños aquí. Que nada más quieren hablar del sueño de ellos. Y hay momentos que no es para hablar de tu sueño. Es para... Es para interpretarle el sueño al otro. Hay momentos que tú tienes que dejar a un lado todo lo que tú tienes para comenzar. Es para un poquito integrarte con lo que también Dios quiere hacer con el otro. Escúchame, olvidémonos un poco de nosotros y atendamos los sueños de los otros. Ay, Dios mío, si le va a dar. Termino con esto porque quiero que despiertes de el... Tú sabes lo que yo quiero que pase contigo en esta semana. Que Dios te me abra los ojitos espirituales para que tú comiences a ver quiénes es tan triste alrededor tuyo. No para contarle que tú, que mira, que tú pensabas que aumentaste cinco libras. Que mira que ahora, hermano, pero hay problemas allá afuera. Olvídate un poco de ti. Trabaja con la necesidad de los demás. Oye, oye lo que... Quiero que los reciba. ¿Quiénes vienen a recibir lo que yo les voy a decir ahora de parte de Dios? Tres cositas nada más y yo con estos oros. Son tres nada más y quiero que las reciba. Porque Dios no es loco. Y Dios me dijo que te predique esto. Siento a Dios aquí. Hay cosas que están estancadas porque tú estás muy pendiente a ti. Y Dios quiere que tú te enfoques más en los otros. Ay, Dios mío. Escucha esto. José se puso a interpretar sueño teniendo un sueño. Echó a un lado el sueño de él y le interpretó el sueño al copero y al panadero. ¿Quién sirvió de puente para que José saliera de la cárcel? Aquel hombre que un día estaba triste y José le preguntó. ¿Qué te pasa? Siembra. Porque en esa gente triste puede estar tu puente para llegar a lo próximo. Atiéndelo. No solamente quiera estar en canchanchanería con la gente que anda en las. No. Saluda a los que se montan en el metro también. Si le va a dar el aplauso dáselo fuerte al Señor. Salud. No, mira. Mira la Biblia dice que no debemos hacer asesión de personas. Tú no sabes por dónde vienes. Tú no sabes quién es el puente. Dos, dos. Mira la Biblia menciona a una chica que era de Moab llamada Ruth la Moabita. ¿Y sabe lo que hizo ella? Ella dijo mira la suegra mía, no digo yo, lo dice la Biblia. La suegra de Ruth era Noemí. ¿Y tú sabes lo que dice la palabra acerca de Noemí? Que ella era una mujer amargada de espíritu. Ya que fuera suegra era una batalla. Pero que ahora que fuera suegra. Adórele que él está aquí. Oye suegra. Oh Dios mío. Pero ahora es suegra. ¿Y qué más? Suegra ¿Y qué más? A esa suegra amargada. Mire Ruth dijo espérate que esto es lo que me queda a mí. Y ¿sabe lo que hizo ella? Salió a buscar alimento para alimentar a la suegra. Salió a buscar alimento no para ella sino para la suegra. Salió a consolar a su suegra, no a ella. Ay pero a la suegra. ¿Tú sabes a quién encontró ella mientras salió a buscar alimento? A vos, al chico. El chico. Apareció el chico. Mientras ella se fue a buscar alimento. Ay adórele. Adórele. Imagínate que Ruth venga con su actitud. Yo. Yo no voy a buscar nada. A mí también hay que alimento. Yo también soy viuda. A mí también hay que consolarme. Ella dijo no olvídate de mí. Ay ay ese olvídate de mí. Ay es que tú te crees que Dios se va a quedar así. Ay mira cuando tú te olvidas de ti un poco. Para tú encargarte de los otros. Tú no te imaginas. Cómo el cielo se te abre. Mira siento la presencia del Espíritu Santo sobre mí. Te voy a poner un desafío en esta semana. Búscate a alguien que necesite tu atención. No le hable de tu problema por favor. Por esta semana no. Por esta semanita no. Que tú llevas dos o tres meses ya largo. Hablando de tus problemas. Y el Señor te quiere revelar un misterio. Habla menos de ti. Y encárgate más de los demás. Y tú verás como lo tuyo. Va a ser el mismo Dios que se va a encargar de él. Sigue disfrutando de nuestra programación. Con la pastora Yesenia Ten.